Yo soy Juan Carlos San Martín, vivo en Cipolletti, Río Negro. La enfermedad te hace que te discriminen, y no le he hecho la culpa a la gente. La gente lo hace inconscientemente, por miedo, por desconocimiento. Escudé con secuelas, que me lo han dicho los médicos. Me quedaron dolores en las articulaciones, falta de oxígeno. Cuando estuve cursando la enfermedad se me reventó un oído. Tuve siete días con antibióticos. No es fácil. Si no se cuidan van a terminar como yo. Ellos por el contacto estrecho, por andar en la calle, por no tomar las medidas que se deben tomar. Un antes y un después. Porque hoy yo me siento otra persona. A hacer cosas diferentes y a cuidarte un poco más, quererte un poco más. Empecemos a cuidarnos entre todos, que esto se va. Si todos tomamos conciencia, este bicho lo erradicamos.